Bien, estamos de regreso aquí en Tendencia Educativa con otra invitada de lujo. Ella es Alina Sevillano, ella es coordinadora del Proyecto Horizonte y también es coordinadora de Empoderamiento de Mi Escuela Primero. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Teresa, gracias a ti por la invitación. Bueno, conocer un poco acerca de estos proyectos. Primero vamos a empezar conociendo Proyecto Horizonte, ¿de qué trata? Bueno, Proyecto Horizonte es un programa que tiene una iniciativa, nace de este gobierno, donde se cumplen los sueños de aquellos estudiantes que por primera vez quieren conocer la ciudad de Panamá. Así que a través de Proyecto Horizonte nosotros hacemos toda la coordinación y cumplimos esos sueños de esos niños que por primera vez conocen la ciudad de Panamá. Ah, pero sin excluir que también tenemos niños de aquí mismo de la ciudad que tampoco conocen sitios de interés histórico y que es muy importante fomentar ese conocimiento de nuestra cultura y de esos sitios de interés histórico de nuestro país. ¿Qué escuelas pueden aplicar a este proyecto? Bueno, todas las escuelas aplican para Proyecto Horizontes, todas las escuelas aplican. Sí hacemos mucho énfasis en aquellas escuelas de áreas de difícil acceso, ¿verdad? Esos niños que realmente les es muy difícil salir de sus lugares para venir hacia acá. No cuentan con los recursos, así que Proyecto Horizontes corre con todos los gastos. Aquellos niños que... hay niños que toman casi 10, 14 horas, los de Bocas del Toro, que son de áreas muy difíciles, tienen que viajar casi dos días. Así que acá nosotros recibimos... Hemos tenido la oportunidad de visitar la ciudad o de cruzar el puente. Sí, es muy emocionante para ellos. ¿Sí? Sí. Así es. Ahí cuénteme qué escuelas, por ejemplo, han visitado, han estado a través de este proyecto y cómo han sido las reacciones de esos niños. Bueno, hay anécdotas, hay muchas escuelas que han participado, la verdad, ya llevamos como casi 300 escuelas, hemos impactado como 4 mil niños, quisiéramos que fueran muchos más, ¿sí? Hay anécdotas muy lindas como niños que por primera vez, al cruzar el puente de las Américas, ven el mar. Así que se impactan demasiado. Hay una niña que cuando estaba cruzando el puente de las Américas, dijo, miren, miren, amiguitos, una quebrada muy grande. ¡Guau, qué hermosa! Es una quebrada muy grande. Para ellos, se sabe, su entorno es ríos, quebradas, todo esto. Al ver el mar, decían, bueno, esta es la quebrada más grande, ¿no? Claro. Niños que cuando los hospedamos en los hoteles, dicen que lo que más les gusta es la cama grande y suavecita donde duermen, el baño donde ellos se están bañando, qué lindo ese baño. O sea, que lo que realmente uno no valora tanto para ellos ya es un mundo, para ellos ya es su Disney, ¿sí? Es algo hermosísimo. Qué hermoso tener la posibilidad de compartir con esos niños y darles esa posibilidad a través de este proyecto. También vamos a conocer otro que es Guerrero de Valores. Sí, lo que se ha querido, que cuando los niños llegan a estos sitios, que es muy importante no pasar por alto, que los sitios que nosotros llevamos a los niños son, uno, la Presidencia de la República, ¿sí? Otro sitio, el Biomuseo de Amador, las exclusivas de Miraflores, Ruinas de Panamá la Vieja, los hemos llevado también a Explora, hemos llevado a niños a montar el tren, ¿sí? Y estos son los sitios que los llevamos. Así que, ¿y cómo nace este proyecto y qué es lo que busca? Bueno, Guerrero de Valores, al nosotros traerlos queremos que tenga un contenido muy didáctico y sobre todo exaltar los valores en los niños. Así que, se diseñó que a través de objetos, como pueden ver, nosotros enseñarles los valores a los niños. ¿Qué más allá? La cartuchera, la gorrita, la medalla que está... Sí, la medalla es para que los niños, aquellos que realmente son guerreros, nosotros podamos darles su medalla. Y le enseñamos entonces los valores a través de estos objetos. Le enseñamos la honestidad a través de este objeto, le enseñamos a través de este lápiz, cuáles son las cualidades de un guerrero. Y si me da tiempo, te las voy a decir rápidamente. ¿Qué es un guerrero de valores? Un guerrero de valores es aquel que, como el lápiz, hace grandes cosas porque tiene una mano que lo dirige. Y la mano que dirige a un guerrero tiene que ser la mano de Dios. Y cuando tú lo reconoces, ese es entonces una de las cualidades principales. Llegar a ser grande por la mano de Dios. El lápiz pierde filo, por lo que hay que pasarlo por el sacapunta. Esa es la prueba más difícil, porque le arrancas la piel al lápiz. Nosotros pasamos por dolores, tristezas y sufrimientos. El lápiz tiene un borrador. El borrador es corrección. La corrección es cuando tú reconoces que tú te equivocas. Y entonces eso te hace un hombre y una mujer justa de este país. La forma y el tamaño del lápiz nunca va a importar. Lo único que va a importar es el grafito. Así que el C le habla al niño que para ser un guerrero de valores tienes que conservar tu corazón. ¿Sí? Para dejar las mejores huellas. Tienes que ser inspirador. Tienes que ser un líder. Y más que una visita, tú tienes que también saber que te vas a llevar un contenido didáctico y vas a fijar aprendizaje en aquel estudiante. Que se regrese a su entorno sabiendo que él tiene un compromiso. Que es un chico comprometido con su nación. Un chico comprometido con su escuela. Un chico comprometido con sus deberes. Y que sea ejemplo, inspirador, motivador para ser recordado siempre como el mejor. Bueno, queremos agradecerle a la licenciada Alina por hablarnos de estos dos proyectos fabulosos. Que sobre todo hacen la diferencia en jóvenes estudiantes que son definitivamente el hoy de nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Quiero recordarles también que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Y nuestros programas que siempre se suben en YouTube. Que es Meduca Panamá. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.